Muy bien. Pues seguimos aceptando gente, ¿eh? Entonces, un minutito más. Ya está. Bueno, yo creo que podemos comenzar. Muy buenos días a todos. A nombre de la Secretaría de Turismo de Jalisco. Les doy la cordial bienvenida. Muchísimas gracias por regalarnos este par de horas para compartir lo que espero ustedes encuentren muy útil y muy interesante. Mi nombre es Lucy Hernández. Soy la Directora General de Planeación de la Secretaría de Turismo. Y antes de continuar, les comento que sus micrófonos se encuentran bloqueados durante todo el webinar. Entonces, si desean realizar cualquier tipo de intervención, que sea por favor, a través del chat. Y bueno, sus preguntas yo las voy a poder, les voy a poder ir dando voz para nuestro invitado del día de hoy. Pueden realizar la pregunta en el momento que ustedes gusten. De todas formas, Miguel, nuestro invitado, va a hacer ciertas pausas dentro de su presentación para contestar estas preguntas que puedan tener. Aprovechen, escríbanle y por favor, a ver si que exploten a nuestro invitado de hoy. Nuestro webinar se llama El Poder del Servicio. Y es que a pesar de que la industria turística, no podemos negar que ha sido la más golpeada en esta pandemia que estamos atravesando. Incluso en estos momentos, de hecho especialmente en estos momentos difíciles, un cliente valora una comunicación clara, una respuesta amable, una actitud diferente y una cara amiga, ¿no? Entonces, un buen servicio no solamente se trata de realizar una venta, sino de la fidelidad, de las buenas recomendaciones, de la generación de experiencias e incluso de la creación de buenas anécdotas. Y por qué no, podemos hablar incluso de hasta formar relaciones de largo plazo con nuestros propios clientes. Entonces, bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Miguel Uribe, el serviciólogo, del cual estoy segura que van a aprender mucho. Les doy una pequeña semblanza de Miguel. Miguel es egresado de la carrera de desarrollo empresarial por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuenta con ocho diversos diplomados en diferentes universidades como lo es el TEC de Monterrey o el ITESO. Fue vicepresidente de jóvenes empresarios de la Cámara de la Industria Alimenticia en el estado de Jalisco. Es conferencista e influencer reconocido tanto nacional como internacionalmente en temas relacionados al servicio al cliente, realizando conferencias en espacios tan importantes como lo es Expo Guadalajara, el World Trade Center, el Centro de Convenciones de Costa Rica, el Barceló en Managua, Nicaragua, la Time Retain Congress Shop en Santiago de Chile, el Fashion Week en San José, Costa Rica y en Expo Turismo Bogotá en Colombia, entre otros importantes foros. Sin duda, Miguel nos va a enriquecer muchísimo en todo lo que tiene que ver con esta calidad de servicio y, bueno, cómo darle nuestra mejor cara a nuestros clientes. Entonces, Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y, pues, somos todos tuyos. Ok. Sí, muchísimas gracias, Lucía. Aprecio muchísimo la gran invitación por parte de ustedes y la confianza que me dan al poder compartir ideas y experiencias para que esta situación en la que nos encontramos todos los del sector, podamos capitalizarlo en lugar de quejarnos. Quisiera invitarles primeramente precisamente a evitar quejarnos, porque entre más nos quejemos, más cosas para quejarnos vamos a ver. Entonces, muy importante que evitemos la queja para su servidor. La queja ahuyenta la suerte, la oportunidad, hace que la visión se opaque y hace que la sensibilidad que podamos tener se pierda. Entonces, evitemos la queja. Creo que, a pesar de todo lo que escuchemos, nos van a dar muchas ganas de quejarnos, pero tenemos el poder de decisión para evitarlo. Y por el contrario, en nuestra actividad cotidiana podemos dar toneladas de gratitud. Gratitud por las llamadas telefónicas, gratitud por los whatsapps que recibimos, gratitud por las reservas que en su momento están posponiendo para poder después vivir la experiencia. En fin, todo es un pretexto para agradecer y también todo tendrá que ser un pretexto para reconocer. No puede haber gratitud sin reconocimiento. Así que uno de los primeros también tips que voy a dar esta mañana es reconocer todo lo que las personas realizan y obviamente encontrar el lado positivo en todo ello. A veces estamos reconociendo todo lo negativo, todo lo que no genera valor, no genera oportunidad, no me interesa y no me importa. Entonces, en lugar de ser alguien que pueda agradecer, soy alguien que critica todo el tiempo. En nuestra actividad tenemos que ser muy sensibles y muy perspicaces en el sentido de identificar la oportunidad. Muy bien, me da muchísimo gusto que podamos ver la oportunidad de aprender, emprender, mejorar y servir. El servicio no tiene que ser una regla laboral, una política empresarial o un capricho gerencial. Les voy a invitar a que el servicio al cliente se vuelva tu mejor decisión del día o de la vida. Para eso estamos diseñados, para servir, para hacer que sucedan las cosas. ¿Cuáles? Las mejores. En este caso, en nuestra industria tenemos que hacer que suceda lo que los clientes desean, necesitan, esperan, anhelan y buscan. Hoy en día, los clientes incluso son muy especialistas, están muy informados, quieren experiencias extremas, son más exigentes, están más informados y también nos vamos a encontrar con mucho cliente caprichoso. Ahora, dos palabras que necesito que integremos en nuestro mindset, es decir, en nuestro vocabulario y en nuestra mentalidad y actitud va a ser el entender, el comprender y el saber. Entiendo a mi cliente, comprendo la situación y sé cómo nos está afectando o cómo nos va a ayudar esta situación. Entender, comprender y saber es una triada que necesito invitarte a aprovechar en tu dirección de empresa, en tu gerencia, en tu liderazgo, en cualquier actividad que estés realizando, desde el Valet Parking hasta la dirección corporativa, necesitamos entender, comprender y saber. Entonces, si partimos de ese punto, nos va a dar la oportunidad de no improvisar, no estar desgastándonos y que este desgaste nos lleve a la frustración. Voy a compartir mi pantalla para presentarles el material que tengo para ustedes. Un segundo, por favor. Y bueno, me gustaría que me indicaran si están viendo la palabra gracias, por favor. Lucía, ¿me podrías confirmar? Excelente. Bueno, primeramente creo que esta palabra te va a ayudar muchísimo a poder generar empatía. En un momento en donde todo el mundo está más preocupado por todo que por otras cosas que pueden reconectarnos con los clientes. Necesitamos urgentemente tener esa conexión fraternal, empática, amistosa con clientes, proveedores, con los colaboradores que son nuestros clientes internos, con los clientes externos que son quienes tienen una relación con nosotros de compra-venta. Y también hoy en día tenemos que hacer algo extraordinario que es la conexión digital. Gracias a todos esos posts que recibes, a todos esos mensajes a través del Facebook, del Twitter, de cualquier red social que estés utilizando para poder comunicar lo mejor de ti. Gracias a todos esos mensajes. entiendes, comprendes y que sabes qué es lo que sucedió para que él se encuentre en ese tono o en esa situación. Hoy te vas a encontrar con mucha frustración por las cancelaciones, por la economía, por los cierres. Muchas personas teníamos nuestros sueños en este año y todo se está evaporando. Espero que tu comunicación pueda alentar y pueda inspirar a reprogramar. Necesito que a todos tus clientes les invites a seguir conectados contigo y a reprogramar sus servicios, sus eventos, sus reservaciones. Necesito que tengas esa disposición de que el cliente se sienta con esa confianza de decirte, no, no podemos en este momento, pero podemos recibirte próximamente. ¿Cuál es la fecha exacta? No lo sé. Lamentablemente no hay una esfera de gestar que nos permita asegurar qué es lo que va a suceder, pero sí podemos estar atentos, preparados y listos para que cuando se nos permita recibir a los clientes lo hagamos de una mejor manera. Recargados, remotivados, reanimados, hacer que esos momentos de verdad que tenemos, esos momentos únicos que hacen memorable cualquier encuentro, desde el momento uno de contacto, el primer momento de verdad, hasta la despedida y el seguimiento, van a determinar que este gracias, que es prácticamente el inicio de la historia, se vuelva algo memorable y algo extraordinario. Necesito que enfoquemos tres cosas que creo que te van a ayudar a empezar a que todos los actos que generes provoquen oportunidades. Primero, todo lo que hagas que permita que te reconozcan quién eres. Es importante que reconozcan quién eres como dueño, como gerente, como encargado, como la persona responsable del área, que te reconozcan como persona y como el responsable de esa actividad o de esa responsabilidad. Segundo, que por favor te recomienden. Eres tan profesional, eres tan buena onda, eres tan empático, eres tan propositivo, que te recomiendan. Una vez que te reconocen va a ser fácil que te recomienden. Y a veces no te reconocen y menos te recomiendan. Así que es importante que todo lo que hagas tenga este propósito. Proyectar lo mejor de ti, de tu marca, de tu hotel, de tu restaurante, de tu servicio. Que el cliente lo reconozca. Y obviamente si hay valores agregados y si hay esos toques mágicos en tu actitud y en tu servicio, va a ser muy fácil que lleguen a recomendarte. En un mundo en donde nadie quiere recomendar nada, al menos que sea extraordinario. Y el tercer elemento que quiero que logres a partir de esta conferencia de esta mañana es que te recompren. Es decir, que te sigan comprando un en mil veces. Que te vuelvas el pretexto para reunir a la familia, reunir a los amigos, festejar cualquier cosa. Necesito que te vuelvas en ese pretexto, de encuentro en ese pretexto de que suceda algo, algo especial. Recordemos algo que también me encanta compartir en mis conferencias. Todos los clientes en todo el planeta, en todos los países, queremos sentirnos importantes. Hazme sentir que te importo, no por lo que te compro, no por el evento, no por el empaque. Hazme sentir que te importo por quién soy. Segundo elemento, hazme sentir valioso o valiosa. O sea, a veces te hago sentir importante en ciertos momentos del encuentro, pero no siento que me valores o me aprecies. Así que es importante que hagamos sentir valiosos o valiosas a las personas. El tercer elemento que quiero invitarte a lograr es, hazme sentir especial. Es decir, esos momentos o de dos minutos, esas llamadas, esos whatsapps, esas llamadas con video que tengamos, o esos encuentros de una, dos, tres horas que tengamos, hazme sentir de una manera muy especial. Entonces, tenemos aquí varios elementos que van a empezar a poder hacer que generes experiencias, que generen negocio, generen recomendaciones, generen recompras, te reconozcan y podamos estar atentos y dispuestos a las oportunidades que vienen una vez que salgamos de esta situación de COVID. Me hace sentir que te importo, me hace sentir especial, me hace sentir valioso o valiosa, me hace sentir único o única. Por favor, eso es muy importante que personalicemos nuestros servicios y nuestras atenciones. El cliente cuando percibe y recibe ese servicio personalizado, se siente guau. Desde el correo con la postal, el detalle a través de enviaflores.com, alguna paquetería que llega con un nombre y llega un presente, un souvenir, algún gesto que permita hacerme sentir único. Esto es prácticamente la cereza de esta estrategia, que hagamos sentir únicas a las personas. Pero el quinto elemento creo que es el que va a afianzar que tu negocio pueda generar lealtad, pueda generar oportunidades de una manera exponencial y hazme sentir increíble. Creo que casi nadie se está esforzando en hazme sentir increíble como cliente. Podemos hacerte sentir importante en ciertos momentos, demuestro que te valoramos en ciertas circunstancias, todo es como un rompecabezas. Creo que estas cinco piezas de esta ecuación o de esta estrategia te van a funcionar a ti en 360 grados. Empieza en casa, por favor. Recordemos que el servicio empieza en casa, se manifiesta en tu oficina, en tu área de trabajo, pero lo viven, lo respiran y lo sienten los clientes. Y sin clientes no hay nada. Sin clientes no va a haber maestrías, no va a haber viajes, no va a haber hipotecas, no va a haber universidades. Sin clientes porque no generamos la economía. Los clientes son el principio y el fin, es decir, son la razón de nuestro existir profesional y empresarial. Enfoquemos al cliente no como un generador de dinero, sino como el principio del todo y el final del todo. Los clientes no solamente son facturas o notas o eventos. Los clientes pueden llegar a ser hasta amigos, cómplices o socios. Así que tengamos presente esta ecuación que es una de mis favoritas. Tenemos 24 horas, bueno, si quieres que no duermes, pero supongo que a lo largo del día tienes muchos momentos para hacer sentir importante a los tuyos, hacernos sentir que te importan en estos momentos críticos. Por favor, haz llamadas a esos clientes, a esos 30 clientes que han hecho que tu negocio pueda seguir adelante, a esos clientes que te han ayudado a pagar la renta, a esas personas que a pesar de todo siguen contigo. O de seguro hay más de 30 personas, pero ubica a 30 personas a las cuales les puedas aplicar o puedas practicar esta estrategia. Hazlo sentir importante. Y haz un gesto que me haga sentir increíble. Eso va a permitir generar chispas de oportunidad y lo más seguro es que cuando necesiten algo, tú estés en la mente, estés en el corazón y también estés en el celular. Lo importante es que todo lo que hagas también permita que la gente te recuerde por una cuestión racional, porque eres una empresa, una marca, un ejecutivo conveniente. Eres alguien que sabe, alguien que conoce, alguien que domina. Uno, racionalmente, eres conveniente. Segundo, en el corazón, todo lo que haces me llena, me anima, me emociona, me hace sentir que vivo. Y el tercer lugar en donde debemos de estar es en este aparato, en el teléfono celular. ¿Por qué? Cuando las personas, los clientes necesitan algo o a alguien, me gustaría preguntar, ¿a quién deberían de hablar? Si eres el experto y el especialista, si eres esa persona esmerada, perfeccionista, dedicada, que siempre está buscando la oportunidad, satisfacer al cliente, cuidarlo, hacer que se dé el resultado, ¿qué es lo que va a pasar? Te van a hablar a ti y no a la competencia. Por favor, recuerda, el servicio empieza en casa, se manifiesta en tu oficina, pero lo duren los clientes. Si tú no atiendes bien a los que están en casa, lo más seguro es que se distraigan. Y eso es importante que lo evitemos. Gran parte de nuestra responsabilidad es hacer que estemos enfocados, que estemos unidos, integrados. Y, bueno, esto empieza también con los colaboradores. A falta de liderazgo, a falta de un enfoque en servicio al cliente interno, tenemos una constante rotación de personal que afecta en el estándar o en el nivel de servicio que, por lo general, ofrecemos. Así que un tip también muy importante que te puedo dar hoy es reforzar el liderazgo enfocado en el servicio. En esa tensión, 360 grados que un líder tiene que ejercer en su momento, con los clientes externos, con los clientes internos. Y ese liderazgo permita facilitar, solucionar y generar resultados. Así que empecemos con este gracias en todo. Ve anotando, por favor, si están surgiendo algunas ideas, algunos comentarios, si estás comentando alguna experiencia positiva, negativa, con alguna idea que pueda permitirte no solamente cambiar, sino mejorar y perfeccionar. Un binomio que creo que en este momento pudieras reflexionar sobre el impacto que puede tener no solamente cambiar, sino mejorar y perfeccionar. Habemos muchas empresas que estamos cambiando por obligación, no por convicción. Estamos haciendo cambios administrativos, haciendo cambios de estructura, no porque queramos, sino porque la situación nos está obligando. Importante que entonces estas ideas que pueden estar surgiendo en este momento de qué quitar, qué poner, qué cambiar, te permitan renovarte y presentarte como una oferta más atractiva, más interesante y puedas convertirte en esa opción que precisamente estaba buscando y que necesitaba encontrar desde hace tiempo. Reembaca tu servicio y tu propuesta de valor, preséntate de una manera creativa, humilde en un sentido sencillo. Creo que hemos vivido un momento en donde hay mucho ruido, hay mucha exageración de muchas cosas y creo que eso en lugar de ayudar a conectarte, confunde. Así que entre más práctico, sencillo y humilde seas en tu comunicación, es decir, práctico y útil, puedas presentarte de una manera más clara y sobre todo preséntate de una manera friendly, de una manera amigable, amistosa, cálida, dispuesto a todo, dispuesto a que el cliente diga no solamente gracias, sino que llegue a expresar el wow, llegue a decir, no me imaginé que ustedes fueran a hacer eso por mí, no me imaginé que te importara tanto. Así que espero que las ideas que puedas generar en este momento, las empieces a conectar y sobre todo se vuelvan acciones rentables, acciones productivas y acciones trascendentales. Hasta aquí me gustaría hacer una pausa y bueno, voy a empezar a tocar algunos puntos relevantes sobre lo importante y relevante de la actitud. Quisiera abrir mi chat, quisiera abrir el chat y ver si, Lucía, ¿me puedes ayudar a ver qué preguntas puede haber en este momento? ¿Alguna inquietud, algún comentario? Por el momento hay pocas saludos, que por cierto son bastante variados, de muchas partes de aquí de Jalisco, incluso en México en general. Y por aquí, Yosadara Elías dice que vamos bien con la presentación. Perfecto, muy bien. Muy bien, sientan toda la confianza de preguntar, de preguntar lo que necesiten, aclarar. Me va a dar mucho gusto poder hacerlo, poder ayudarles a tener mejor información, mejor conocimiento y esto les permita tomar mejores acciones en sus empresas, en sus negocios, en sus proyectos. Por favor, los gestos, esta es una de mis diapositivas o imágenes favoritas. Estos chicos demuestran una actitud increíble. Ojalá pudiéramos mantenerla todo el día. El servicio al cliente tiene que ser congruente. Por favor, anota lo siguiente o grábalo, por favor. Todo lo que hagas tiene que ser congruente. A veces tenemos una misión, el cliente es lo más importante, pero nuestra actitud en la recepción, en el ballet parking es nefasta. Entonces, hay incongruencia. El gerente tiene muy buen look, muy buen outfit, se ve guau, pero es arrogante. No hay congruencia. El lugar de tradición al que siempre vamos, nos encantaba como nos atendían, pero entra personal nuevo, sin motivar, sin capacitar, sin actualizar. Y hay corto circuito porque no hay congruencia. Así que te invito a ser congruente. Segundo, a ser consistentes. Es decir, todo el tiempo que esté abierto a tu negocio, haya esa congruencia. Se viva, se respire, se sienta. Desde que llego, a qué huele tu oficina o tu recepción, el aroma es importante, la iluminación, las amenidades, el tapete de bienvenida, el ballet parking, los botones, todo eso va a influir de una manera extraordinaria en que esa congruencia sea consistente. Pase lo que pase, haya lo que haya y esté quien esté. Y el tercer elemento en el servicio que necesito capitalices todo el tiempo es mantente consciente. Sin conciencia no va a haber poder. Sin conciencia vamos a tener problemas. Te invito a que esa conciencia te permita saber y reconocer el impacto que tiene todo lo que estás haciendo y también te permite esa conciencia saber todo lo que estás perdiendo por no hacer lo que tienes que hacer. Así que estos tres elementos en tu cultura y en tu estrategia de servicio van a ser determinantes para el resultado. La congruencia, la consistencia y la conciencia. Así que sin estos tres elementos en tu ecuación, lo más seguro es que pierdas tiempo, dinero, recursos, prestigio, marca y haya una pesadilla en cualquier proyecto de servicio, en cualquier propuesta de hotelería, en cualquier propuesta de restaurante, tengamos problemas. Así que mantente con esta actitud. Y bueno, sonríe. Creo que es un momento más que quejarnos y más que tener cara frustrada y de ningún amargo. Es un momento de sonreír con una gratitud, con una disposición al mil por ciento. Es decir, me da gusto recibirte, qué gusto que estás bien. Podemos felicitar y reconocer. Utilizar la ecuación de felicitar, reconocer y felicitar. Esto va a ser fabuloso también para hacer el match, la conexión, la empatía. Y que el cliente perciba que no solamente es una factura, una nota, un evento, sino que sienta quién es. Una persona. Así que sonríe y apóyate de gestos muy básicos que ahorita a ciertas instancias, los gestos van a ser claves para tu comunicación. Aunque no podemos dar palmaditas o saludarnos de mano y de besito, en este momento de lejos puedo hacer ciertos gestos, ciertas caravanas, ciertos gestos con las manos. Y obviamente con una sonrisa que permita que el cliente se sienta y está hablando con la mejor persona que pudo haberse encontrado. Y no al revés. Por ejemplo, el día de ayer, el domingo fui a desayunar a unas tortas ahogadas que están en la avenida Revolución. El Lechón. Un lugar delicioso. Una logística y una operación muy bien organizada. Limpio, rico, el lugar está acogedor, todo perfecto. Pero le comenté a un mesero, por favor, ¿me puede traer servilletas? Y en lugar de decirme, sí, con mucho gusto, le habló a su compañero, te hablan, Jorge, te hablan. Fue una, no sé si, falta de conciencia, falta de actitud, falta de técnica, no lo sé. Pero ese pequeño gesto de, oye, te estoy pidiendo a ti las servilletas y tienes que hablarle a otra persona para que me traiga las servilletas, pudiendo posiblemente darte tres pasos y traerme las servilletas. Bueno, un caso de falta de actitud, falta de gesto, falta de sonrisa, falta de empatía. Y eso va a hacer que pierdas negocio y pierdas clientes. Otro punto importante que quiero compartirte hoy es, hoy más que nunca tienes que preguntar, no cuestionar. A veces, sin querer queriendo, cuestionas a los clientes, cuestionamos a las personas. Queremos saber de más, supuestamente, para poder dar algún tipo de respuestas adicionales o con más claridad o más concretas. Pregunta con inteligencia, pregunta con intención, no cuestiones. Los clientes quieren sentirse de una o de otra forma que están hablando con la persona que sabe y quiere atenderme, quiere conocerme. De esta manera, creo que puedes hacer un feedback, un va y viene de comunicación que permita enriquecer esa experiencia, ese momento, y obviamente el resultado que esperamos tanto los clientes, como tú, como proveedor. Importante saber preguntar. Ok. Enfoquemos nuestra participación para que los clientes vivan momentos de mucha felicidad. Se sientan felices en un momento en donde no hay mucho de ello. Al contrario, hay quejas, ya hablamos de ello. Segundo, perciban que hay un ambiente saludable, no solamente sanitizado, sino cuide lo importante que es en este momento la salud. Y por favor, el tiempo. Hoy, hoy el tiempo está siendo la diferencia de quien está dando los resultados y quienes no lo están haciendo. Una mentalidad competitiva, una habilidad productiva, que toda acción sea rentable y, por favor, que lleve ese toque que te permita trascender y dejar huella como ejecutivo, como especialista, como responsable de área. El resultado es la clave. Importante, entonces, definir el futuro. ¿Cómo será? No lo sé, pero sí sé que tú puedes definirlo a partir de esta conferencia digital. A partir de esta mañana puedes tomar una serie de acciones diferentes, creativas, disruptivas, que permitan hacerse en ti importantes, especiales, valiosos, únicos e increíbles a tu equipo de trabajo. Si tu equipo de trabajo no se siente importante, ellos nunca van a hacerlo con los clientes. Así que, empieza en casa, empieza con tu equipo de trabajo a servirles como líder que eres, como dueño que eres, sirvele a tu equipo, habla con tus proveedores, influye con tus vecinos, con tus colegas de negocio. Todo eso va a permitirte que el futuro sea más prometedor que crítico. Tus acciones de esta mañana lo más seguro es que determinan el futuro que tendremos. Así que, no dejes pasar la oportunidad de hacer ciertos ajustes, ciertas mejoras y ciertos cambios a lo que siempre hemos hecho. Momento crítico para que los clientes vean que nos esforzamos, que queremos servirles, que queremos atenderles. Por favor. No des un paso sin huaracha. También es una de mis frases favoritas. No demos un paso sin huaracha en servicio al clínico. Casualmente, cuando he compartido esta frase con anglosajones, no la entienden. Pero bueno, todo lo que hagas, contestar el teléfono, contestar los WhatsApp, los correos electrónicos, vas a enviar los folletos. Todo tiene que estar perfectamente planeado, calculado y siempre orientado al resultado. Dejemos de improvisar, dejemos de estar esperando a ver qué sucede. Demos un seguimiento de post-presentación y post-venta. Por favor, eso es importante y yo creo que hoy más que nunca los clientes van a apreciar tu actitud y tu disposición a seguir atendiendo y sirviendo. El post-venta y el seguimiento serán determinantes. Si no me hablas para agradecer, si no me hablas para saber cómo estoy, si no me hablas cómo resultó mi experiencia, lo más seguro es que me desconecten en cualquier momento. Cualquier venta nocturna, cualquier recomendación por otra persona puede hacer que te cambie. y la idea es que no suceda eso, al contrario, tú vuélvete el generador de oportunidad y que a ti sean a quien recomienden, a ti sea que te presuman, a ti sea que te empujen a que te vuelvas el referente o el líder del mercado y lo vamos a lograr a través de esta serie de momentos, detalles y acciones enfocadas en el servicio. Así que, estrategia, por favor, una mente estratégica, utiliza que no sea instintivo todo lo que hagamos en estos momentos críticos, puede ser todo instintivo porque necesitamos sobrevivir, necesitamos pagar rentas, sueldos, deudas, créditos, necesitamos movernos y lo más seguro es que algunas decisiones sean viscerales y pongan en riesgo no solamente el patrimonio, sino a veces hasta la vida misma. importante que utilices tu inteligencia emocional en el servicio más que nunca, podrás, podrás, este, a veces me preguntan, Miguel, ¿los clientes siempre tienen la razón? No, no, no siempre la tienen y aunque tú la tengas, lo más seguro es que el cliente te cambie porque no lo entiendes, no lo comprendes, no le ayudas a sacar adelante lo que necesita, espera o desea. importante que tengamos esa inteligencia emocional, es mejor que los clientes aprecien que te esfuerzas, que les entiendes y comprendes y que estás dispuesto a todo. Hay clientes, hay negocios que a veces parece que no resultarán en negocio ideal que tú has planeado, pero vas a ganar al cliente. Haz clientes para toda la vida, no hagas clientes por temporada, haz clientes que se vuelvan relaciones, haz clientes que se vuelvan amigos. Los clientes nos cambian por centavos, los amigos son más leales, se mantienen, hasta te comparten qué está haciendo la competencia. Entonces, sí valdría la pena que cuidaras qué estás haciendo en relación al cliente, cómo lo atiendo, cómo lo recibo, cómo lo apapacho, cómo cuido ciertos detalles en donde él aprecie mi objetivo, mi verdadero propósito como dueño, como gerente, como colaborador, como asociado, como representante, como embajador. ¿Qué estoy haciendo? Los clientes tienen que apreciar, así que seamos inteligentes. Veamos el siguiente video, me gustaría saber si podemos visualizarlo. Bueno, no me permitió el play, pero, bueno, quiero presentarles a alguien que sabe servir de una manera extraordinaria, de seguro ya lo conoces, de seguro has escuchado de él, de seguro tienes algún producto de él o has utilizado alguno de sus servicios. Para mí es el señor Don Jeff Bezos, una autoridad en el servicio al cliente, en la tecnología, en la innovación, en hacer una serie de decisiones que cambien el mundo incluso, que faciliten que las cosas sucedan. y bueno, el señor Jeff Bezos, el señor Bezos, con descendencia cubana, nos permite entender y poder ver que sí se pueden hacer las cosas, si hay oportunidad y posibilidad de hacer cosas diferentes y que puedan incluso hasta cambiar el mundo. Así que te invito a emular cómo este señor da garantías en todo lo que hace, cómo es puntual y claro en todo lo que hace. Los procesos son manejados por personas. Ese es un punto importante. El proceso que utilizan estas empresas y del señor Bezos, prácticamente son perfectos para lo que necesitamos en estos momentos. Pero hay algunos puntos en donde interviene el ser humano y ahí es donde si el ser humano o si la persona que está en tu empresa no está capacitada, no está actualizada y no está motivada, lo más seguro es que tengamos problemas. Algo que hace este señor en sus compañías es una constante capacitación, actualización y motivación y esto se vuelve una cultura, parte de una cultura empresarial que lo mantiene como el líder en el mundo. Entonces, sí valdría la pena que emularas, aprendieras de este señor, adapte ciertas prácticas que estas empresas expresan en su propuesta, adáptalas a lo que tú haces y por favor, capacita, motiva y actualiza a tu equipo. Si lo hemos dejado de hacer por años, es un momento en donde puede ser importante que ellos sientan que pueden reforzar habilidades, tener nuevos conocimientos y nuevas maneras y tener un ánimo que les permita atraer y no retraer. Vamos a participar aquí, me gustaría que todos los que estamos en línea participáramos y Lucía, ¿me podrías ayudar por favor a través del chat? Me gustaría que me compartieras cómo vamos participando. ¿Cuántos triángulos hay en este gráfico? Me gustaría que todos los invitados en esta reunión digital participáramos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos triángulos vemos? ¿Cuántos triángulos se dicen 6, 10, 12, 13, yo digo 14, 10, 11, 7, ahora sí todos los números. ¿Eh? Todo el mundo está viendo lo mismo. Todos estamos viendo la misma figura, el mismo gráfico, pero tenemos respuestas diferentes. Y cuando vemos a los clientes, posiblemente eso exactamente pasa cuando llegan los clientes a tu hotel, a tu restaurante, a tu oficina. Los empleados si no entienden el concepto de servicio al cliente y de valor del cliente, lo van a ver de diferente manera. Y cuando no hay una congruencia, consistencia y conciencia de lo que representa un cliente y de lo que significa el servicio, va a haber inconsistencia y cortocircuito. Todos estamos viendo lo mismo, pero estamos dando respuestas diferentes. Vamos a ver en realidad cuántos triángulos hay y con este ejercicio quiero que a partir de ahora todo tu equipo de colaboradores, todo el personal de tu empresa, aprecien la gran oportunidad que tienen de atender a los clientes. Todos los clientes tienen un valor de oportunidad, todos tienen un costo de oportunidad y todos tienen una posibilidad o una manera de poder capitalizar a cada cliente. Con este ejercicio quiero que veamos el potencial que puede tener un cliente. Vamos a ver. Aquí tenemos seis triángulos. siete y ocho nueve, diez y once doce y trece me pregunto si habrá más catorce y quince estamos viendo la misma figura y no se trata de tener lentes o miopía o atismatismo. Vamos a ver si hay más. Dieciséis triángulos en este gráfico. Aquí quiero invitarte ve el potencial que tiene esa relación que en este momento no te ha comprado pero que va a cotizarte. Ese cliente que regresa una vez al año o cada tres años o cada cinco años pero regresa. ¿Cuánto representa? ¿Qué oportunidades hay en esos contactos, en esos momentos, en esos negocios? Ve el potencial que tiene cada cliente y de seguro va a haber un promedio. Cuando nos demos cuenta de cuánto puede representar un cliente, cuánto vale un cliente y cuánto cuesta un cliente. Estas preguntas son importantes para que todo el mundo las reflexione y las ponga sobre la mesa y sobre la pantalla en la computadora cuando tengan una reunión con su personal. ¿Cuánto cuesta un cliente? ¿Cuánto cuesta ganar un cliente? ¿Qué representa un cliente? ¿Y qué valor tiene un cliente? Tres preguntas que nos van a permitir ser conscientes del gran impacto que tiene el dejar de hacer ciertas actividades o el no tener ciertas actitudes o el gran impacto que vamos a tener si lo hacemos? ¿No? Espero que este ejercicio te permita también aplicarlo en casa. De seguro vives con alguien, esposo, esposa, hijos, parientes, de seguro hay alguien contigo y de seguro a veces nada más vemos los seis triángulos, los tres triángulos o los quince triángulos, pero no vemos el cuadro completo. Ve el potencial que tiene cada ejecutivo, cada directivo, cada personal, no importa el nivel en donde se encuentre en tu estructura, lo que importa es el potencial que puede tener y muchas veces no vemos el potencial, simplemente vemos la actividad. Ve el potencial, ve hasta dónde puede llegar, ve el talento, la cualidad, la posibilidad de en qué puede servir, en qué más podemos hacer. Esto va a ser también importante que lo tomes en cuenta, la visión en el servicio al cliente. Me gustaría que todos en su oficina o donde estén viendo la pantalla, el webinar, mencionáramos la siguiente frase a la una, a las dos y a las tres. La vida es para vivir, para servir, no para soportar. y bueno, muchas veces estamos soportando todo y con un nivel de servicio promedio y no viviendo y no sirviendo. Así que hoy es un buen día para poder acuñar, poder tomar en serio esta frase de la vida es para vivir y para servir y no para soportar. Creo que en estos momentos tenemos que tener aguante, tenemos que tener coraje, tenemos que tener valentía, tenemos que sacar la casta. No se trata de estar quejándonos, soportando todo. Creo que es un buen momento para reflexionar sobre todo lo que sí tenemos, hasta dónde hemos llegado y también podernos inspirar hasta dónde podemos llegar a pesar de estas situaciones. Creo que es importante que lo tomen, tomemos en cuenta. Muchísimas gracias, somos muchísimos invitados y se han mantenido generalmente la gente suele cambiar rápidamente. Vamos a ver el siguiente video, por favor. cuando te levantas por la mañana sientes que todos los días son iguales, te levantas, te aseas, vas al trabajo, hablas con tus colegas, trabajas, vuelves a tu casa y te vas a dormir. Bueno, yo creo que todos los días son una oportunidad para expresar quién eres realmente. Gracias. Gracias. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 tu pregunta sobre qué hacer cuando todos sí queremos, pero el jefe no, o el jefe sí quiere, pero los empleados ya no te creen nada, creo que es un reset. Mi mejor respuesta podría ser hacer un reset, hacer una reunión de una mañana. Si te has equivocado a lo largo de todos estos años, o este tiempo que tienes, de cómo has liderado, cómo has gerenciado, cómo has gestionado tu negocio, te estás dando cuenta que ante estas situaciones está saliendo lo peor de ti, o han salido las cosas que no querías que salieran. Es un buen momento para decir, lo siento, discúlpame, perdón, y vamos a reiniciarnos, vamos a hacer cosas nuevas y diferentes. Y pedir la oportunidad que te den, como líder o como dueño, tener la oportunidad de hacer los ajustes o los cambios que necesitas para volver a empezar de una mejor manera. Al igual el ejecutivo o el empleado. Oye, durante este tiempo he sido distraído, arrogante, no he dado el resultado, pero creo que me está cayendo el 20 de qué estoy, qué estamos, qué momento estamos viviendo. Y, pues, quiero reiniciarme, quiero que ahora podamos alcanzar las metas, los objetivos y salgamos adelante. Humildad, creo que también esa palabra valdría la pena meterla en la respuesta de tu pregunta. Ser humildes, es decir, reconocer. A veces la falta de humildad no permite reconocer nuestros aciertos o nuestras equivocaciones o errores. Yo creo que todo el mundo ahorita tiene ganas de salir adelante, pero nadie se tiene confianza, nadie se dice las cosas como son, todo el mundo piensa de una manera diferente y nadie lo acepta. Creo que es un momento para ser empáticos, para podernos dar la oportunidad de coincidir y de atrevernos a reiniciar nuevas maneras, nuevas formas de tratarnos en la compañía, de cómo nos llevamos, de cómo nos comunicamos. Creo que esa podría ser mi respuesta a tu pregunta, Lucía. Perfecto. Muchas gracias. Pues, mira, aquí Pedro Vizcaíno en el chat dice, ¿cómo podemos llegar a tener todos una misma perspectiva de las estrategias? Muy bien. Buenísima la pregunta. La pregunta, el comienzo, el inicio de todo esto, que todo el mundo puede estar en una misma frecuencia, inicia con lo siguiente. Anótalo y todos, por favor, apúntenlo. Con la misión y la visión. ¿Cuál es el propósito y cuál es el sueño? ¿Cuál es la razón de nuestro existir y por qué estamos aquí? Encontremos el siguiente binomio. Es importante que todo el mundo lo comprenda, lo entiende y lo aprecie. ¿Por qué estamos aquí y para qué? El por qué y el para qué nos va a permitir mantenernos en esta misma sintonía o en esta misma idea. Pero como no reforzamos la misión, la visión está colgada, la visión es viejísima. Que, por cierto, aquí me gustaría hacer una invitación a todos los dueños de negocio o a todos los gerentes y líderes. El mundo ya cambió y cambiará. Y tu misión de empresa y tu visión ya no podrán ser las mismas. Tendrán que ajustarse, modificarse y renovarse. Así que es un muy buen momento para involucrar a todos tus empleados, a todo el equipo, y que juntos hagamos una nueva misión y una nueva visión a pesar de las circunstancias que tenemos. Esa sería mi respuesta para que todos podamos mantenernos enfocados, dispuestos, determinados y decididos. Entonces, siempre respetando la misión y siempre respetando la visión. Obviamente, entre ellos va a haber reglas, políticas, formatos, una serie de elementos que van a hacer que la misión y la visión puedan suceder. Porque a veces es muy romántico tenerla. La misión es conquistar el mundo. Mi misión es verme en las 500 empresas de Fortune o de Expansión. No. ¿Bajo qué? ¿Por qué y el para qué son importantes? Y la visión y la misión son determinantes. María Elena Monroy pregunta que cuál es el nombre del video que nos proyectaste y que si será posible compartir la presentación. Blanca Estela Cerda dice que en lo referente a la capacitación inicial de un servicio de asesoría para las empresas, los resultados, o sea, a través de cuando la asesoría es virtual, los resultados no son tangibles. Entonces, ¿cómo se recomienda que se maneje esa parte? Ok. Mira, yo creo que virtual o sea digital o presencial, el resultado se tiene que reflejar. Hasta parece frase de filósofo, ¿no? Sea digital o presencial, los resultados se tienen que reflejar. ¿Por qué? Yo creo que la información que recibes a través de un medio digital o cuando estoy enfrente del expositor es la misma. Tiene que ser la misma calidad, la misma profundidad, con el mismo sentido y el mismo propósito. Creo que ese es un error de adaptación en donde tenemos que apreciar que todo lo que vemos en internet de un experto y de un especialista o de una marca o de una autoridad que sabe del tema, lo tomemos en serio. Pero bueno, nos han inundado un montón de opciones a través de las redes sociales en donde te llevas muchos fiascos. Tomemos en serio a quienes han demostrado a través de sus resultados cuántas horas de vuelo tienen, qué logros han demostrado. Dos puntos importantes que me gustaría que todos los que nos están viendo consideren. Es un gran momento para ahorrar todo y de todo, pero también es un gran momento para ganar todo. O sea, tengamos una mentalidad de ahorro, pero también de competencia, de ganar. A veces solamente nos estamos enfocando en ahorrar, 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 economizar, economizar, no gastar, no gastar, supuestamente para ser más rentables y más productivos. Error. Seamos ahorradores, pero también seamos competitivos. Hay que atrevernos a ganar y para ganar tienes que invertir. Así que les invito a que en el servicio al cliente siempre estemos con una disposición de hacerle ahorrar a los clientes en sus decisiones, ahorrar tiempo, ahorrar dinero, que hagan mejores compras y tomen mejores decisiones. Pero también hagámosle ganar al cliente, es decir, que gane todo lo que él pueda ganar, experiencia, oportunidad, velocidad. Hagamos sentir a los clientes ganadores y que ahorran. Y si tú eres un director o gerente o dueño, mantén una visión de ahorro de recursos, pero también una visión de competencia 360-24-7. Bueno, pues muchas felicitaciones de por medio. No sé si vamos a seguir con, o sea, ¿esto fue una pausa o concluimos? No, confirma, Lucía, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ok, bueno, quisiera compartirles mis datos para seguir en contacto y a aquellas personas que me manden un WhatsApp o un correo electrónico les haré llegar uno de mis libros favoritos, que creo que en estos momentos es determinante, Los hábitos que tenemos. Les voy a compartir sin ningún costo esta joya literaria de los años 90, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva del Dr. Stephen Covey. Con mucho gusto se los voy a compartir para que ustedes lo lean y lo compartan a todo su equipo de trabajo. Viene mi WhatsApp, viene mi correo electrónico, viene mi página de internet. Me va a encantar poder seguir atendiéndoles, sirviéndoles, ayudándoles. Fuente conmigo. Y bueno, prácticamente cerrando la sesión de hoy, hay preguntas que van a permitirte que las personas podamos sentirnos conectados, que haya empatía. Voy a hacer una pausa, se me está acabando mi batería y necesito conectarlo. Un segundo. Muy bien. Miguel, te interrumpo un poquito para mencionarte otra pregunta. Por aquí Arturo Ayala, te felicito por la presentación. Y dice, con el objetivo de generar empatía con el otro, ya sea el cliente, el proveedor, el competidor o el complementador. Ya me parece que se corta un poco la pregunta. ¿Qué incentivo puede provocar en los prestadores de servicio un cambio de actitud? Y dice, opciones, el dinero, la satisfacción social o creer que hacemos lo correcto. O si tienes alguna respuesta distinta. Ok, bueno, las personas somos diferentes. Tenemos ciertas características que pueden ayudarte a definir qué es más conveniente. Si el cliente es más financiero, si el cliente es más romántico, si el cliente es más humanista, si el cliente es más capitalista. En fin, hay ciertos frasos o características que van a permitirte identificar por dónde puedes irte o qué te va a permitir hacer más empatía. El perfil, con quién estás tratando, el grupo, el contexto de las personas. Creo que eso te va a ayudar a poder definir qué te conviene. Hacerlo sentir emocionalmente mejor o hacerlo sentir financieramente mejor. Creo que habemos personas que nos importan más los cacahuates que los centavos. Habemos personas que nos importan más lo que tengo en mi chequera. Y habemos personas que nos interesa más que cuando lleguemos al negocio, nos haces una alfombra roja, nos sonrías y me des la mejor mesa. En fin, cada cliente es diferente. Habemos visuales, auditivos, quinésicos. El quinésico es el que recibe la información o consigue el mundo a través de todos los sentidos. Pero hay personas que solamente viendo pueden creer. Habemos otras personas que cuando me dices las cosas con una claridad y con un tono, lo considero real o verdad. Hay que descubrir quién es tu cliente. Hay que conocerle más para saber qué le interesa, qué le conviene, qué le preocupa, qué le mueve. Creo que eso es una labor de investigación. Y creo que habrá mucha información en las facturas, en el tipo de marca, en el nivel de puesto, en sus hábitos de compra. Todo puede haber una lectura que le puede dar una idea mejor de si me voy por los centavos, cómo me voy por la emoción. Bueno, ya estoy conectado, ya no se me termina la batería. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pues estás recibiendo muchísimas felicitaciones. Y yo te preguntaría si hay personas que no nacieron para servir. Yo creo que el ser humano como ser, como creación, está precisamente diseñada para eso, para servir. Incluso si lo ves de una manera filosófica, todo lo que existe, lo veas y no lo veas, lo puedas palpar o no, todo ello tiene un propósito y es que sirva. Creo que todo, el autor intelectual, para mí, en lo personal, el autor intelectual del servicio es Dios, el creador. Y nosotros, como una expresión o la mejor expresión de él, estamos precisamente diseñados para servir. ¿Cuál ha sido el problema? A través de los años, a través de todo lo que hemos vivido como civilización, las diferentes culturas nos han orientado a servir o a no servir. A que nos sirvan. Por ejemplo, podemos ver claramente ciertas sociedades en donde yo quiero que me sirvan, yo tengo la capacidad económica, yo tengo el conocimiento, la tecnología y quiero que me sirvan. Y por el contrario, hay otros países que han sobresalido de una manera extraordinaria en las últimas décadas que están sirviendo de una manera extraordinaria. Todo el tiempo están enfocados a cumplir, a romper expectativas, a hacer récords, a ser perfeccionistas y todo eso lo hacen ¿para qué? Para servir a una economía, a un país, a una marca, a una empresa, al consumidor, al usuario. Siempre están dispuestas a servir. Y puedes ver qué está haciendo Corea, qué está haciendo Taiwán, qué está haciendo Malasia, qué está haciendo China. Están esforzándose 24 horas en ser mejores de lo que fueron ayer. ¿Para qué? Para servirle al mundo. Y creo que eso nos permitiría hablar de ello, podríamos hablar mucho tiempo, pero es un gran momento para aprender, para emprender, para mejorar y sobre todo para servir. Cuatro acciones que creo que vale la pena que te lleves el día de hoy. Aprende, decide emprender, lo que emprendas, mejoralo, mejoralo constantemente, cotidianamente trata de mejorar, sacar la mejor versión. Pero sobre todo, siempre ten la disposición de servir, de hacer que suceda lo mejor, que sucedan las cosas. Muchas gracias. Pues ojalá que todos podamos replicar en nuestros espacios esto que aquí nos comentas. Definitivamente todos somos agentes de cambio, ¿no? Desde nuestra persona hacia el exterior. Y bueno, antes de despedirme, decirte que, bueno, comentar a todos que la siguiente semana vamos a tener un webinar acerca de cómo mejorar nuestra toma de fotografías dentro del sector turístico. Entonces, esperemos que nos acompañen. Y eso va a ser el día miércoles, miércoles 22. Y el viernes 24 vamos a tener también un webinar de la aplicación de los protocolos estatales para los restaurantes. Entonces, pronto les hacemos llegar la invitación. Y pues de entrada, muchísimas gracias, Miguel. Me quedo muchísimo con lo que dijiste de que el servicio, que dentro del servicio al cliente hay que ser congruente. Creo que eso me hace muchísimo clic, ¿no? Definitivamente hay que tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Entonces, me quedo mucho con eso. Y también me quedé pensando, ¿cuándo fue la última vez que un servidor, un prestador de servicios dio al extra, ¿no? Para dar ese factor guau. Y la verdad es que ahorita no lo recuerdo. Seguramente sí, obviamente he tenido experiencias buenas, ¿no? Pero desafortunadamente viene a mi cabeza, primero, cuál fue la última experiencia negativa que tuve. Y es ahí la importancia de dar un buen servicio, ¿no? Porque puedes hacer tu trabajo bien, 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 bien. Y después llega un momento en el que haces algo mal. Y desgraciadamente eso tiene muchas veces más impacto de todo lo positivo que puedes realizar. Entonces, es por eso que el servicio al cliente debe de ser algo permanente. Entonces, muchas gracias. Así es. Tenemos un, quisiera invitar a todos los invitados, a todos quienes nos dieron la oportunidad de escucharnos. Vivimos en un maravilloso planeta, vivimos en un maravilloso país y sobre todo tenemos un estado increíble. Todos los que somos de Jalisco, por favor, necesitamos unirnos, integrarnos y estar en un mismo sentir para salir adelante. Solos va a ser muy difícil, juntos será más emocionante. Es un gran momento de renovarnos, de reenfocarnos y de hacer cosas diferentes. Entonces, es nuestro mejor momento para sacar la mejor versión de nosotros como empresarios, como marcas, como empleados. Dejemos de estar esperando a que alguien tome decisiones por nosotros. Hoy es un gran momento para que la gente vea el potencial que tienes, que vea el gran potencial que tenemos como estado. Montaña, playa, pueblos mágicos. O sea, tenemos un estado maravilloso y un país increíble. Aprovechemos todo lo que tenemos para decirle al mundo, aquí estamos, cuentan con nosotros. Creo que ese sería mi cierre. Aquí estamos, cuentan con nosotros. Y en servicio al cliente a todos tus clientes diles, aquí estoy, cuenta conmigo. Así es. Pues muchísimas gracias, Miguel. Este espacio siempre será tuyo. Y pues, como dices, el mundo ya cambió y nosotros debemos de cambiar con él. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan un excelente tarde. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Mándenme su correo y su WhatsApp. Hasta pronto. El servicio vende. Gracias.